Ya vamos a comenzar. Entonces hoy día vamos a ver principalmente cómo es el uso del Maybe. El Maybe es este tipo de dato, que es una monada, que es algo así. Y la idea de esto principalmente, del Maybe, es que muchas veces ocurre que tenemos operaciones que son inválidas y retornan un error, pero a veces no queremos que retorne un error, queremos que aparezca, por ejemplo, lo que en otros programas como None o Not a Number, entonces tenemos este tipo de datos, que es Maybe A, que podría ser un tipo de dato, como un dato correcto, o podría ser algo inválido, y en ese caso es No Sin. El ejercicio que vamos a ver tiene que ver con los números naturales. Vamos a hacer una implementación de números naturales, que no es como la manera formal de definir los números naturales, pero es una forma que va a usar harto el Maybe, porque en los números naturales hay hartos casos en que el resultado de una operación no da un número natural. Entonces el primer ejercicio es simplemente crear el tipo de dato. Puede que esté un poco confuso, pero la idea es que tenemos un tipo de dato, que es un natural, y este natural va a tener un constructor. Le voy a poner NAT para que sea un poco más corto. Y lo que tiene este natural puede ser un número natural, o puede que no tenga nada. Entonces vamos a hacer uso del Maybe, y los números naturales son enteros, así que sabemos que sí o sí tiene que ser un entero, y no puede ser algún otro tipo de dato. Lo primero que vamos a hacer con estos números naturales, es que sean una instancia de números, para que Haskell también los reconozca como números. y tenemos las distintas funciones de los números naturales. La primera es la suma. Y en la suma, en principio, no hay ningún caso en que dos números naturales no den otro número natural. Pero por la forma en que lo estamos programando, donde un número natural podría tener nada, tenemos que tener en cuenta el caso en que estemos intentando sumar algo que no es un número natural válido. Entonces tendríamos que un número natural, que no tiene nada, sumado con cualquier cosa, nos va a dar algo inválido. En este caso es NAT. Y esto también es NAT. Y tenemos que ver el caso en que el segundo elemento sea el INVALIN, en vez del primero. Y finalmente tenemos el caso en que estamos sumando dos números válidos. que en este caso tendríamos NAT. DE USED A y NAT DE USED B. Aunque esto de arriba tiene que ir entre paréntesis, porque tenemos como nuestro tipo de dato natural, que es un NAT, que contiene algo. Y ese algo es un MAIBI. Es quizás un ENTER. Entonces volvemos acá. Y la suma de esto nos va a dar un número natural que contiene algo. Y ese algo es la suma de A y B. Entonces ahora, si probamos esto. Bueno, aquí nos reclama que todavía no hemos implementado todas las funciones necesarias para que se unen. Pero lo estamos haciendo de a poco. Entonces ahora podemos hacer algo como NAT DE USED 3 más NAT DE USED 2 Vale. Esto queremos que se pueda mostrar. Y ahora sí. Tenemos que un número natural 3 más 2 nos da un número natural que es 5. Si por alguna razón el segundo no tiene nada, nos dice que no tiene nada. O sea, es una operación inválida. Si ninguno tiene nada, también es una operación inválida. inválida. Y si el primero no tiene nada y el tercero tiene algo, también es inválida. Ahora, esto es como una forma de hacer todo, ir viendo caso a caso. Y en algunos, y a veces es necesario hacerlo. Pero, hay operaciones que el maybe ya tiene implementadas. Por ejemplo, y esto es porque el maybe es una monada y las monadas son functors aplicativos. Entonces, yo puedo hacer algo, por ejemplo, si yo hago como más dios 3 y dios 2. Esto no funciona porque no puedo como simplemente sumar el dios 3 con el dios 2. Pero si yo quiero, puedo sumar lo que está dentro y devolver un dios 5. Y ahí es donde entra en juego la parte de los functors aplicativos. le digo que quiero una operación más, pero que pueda funcionar como un functor y uso este como mayor asterisco menor para pasarle esta función a la monada, en este caso just 3. y después el resultado de eso lo puedo operar también con just 2. Y esto retorna a just 5. Entonces, esto es lo que hace es el functor aplicativo lo que hace es que cuando uno tiene como una especie de container que es lo que es un functor, en realidad dos containers, uno que contiene una función y el otro que contiene un valor puede sacar la función del primer container, sacar el valor del segundo container y operarlos y después el resultado de la operación la pone en otro container, que es el mismo tipo de container. Entonces, acá lo que estamos haciendo es decirle que ponga el más dentro de un container con return, después aplica la función de sumar con solo el 3, y esto devuelve un container que tiene la función de sumar 3. Y después eso lo aplica con el just2 que toma la función más 3, el 2 que está en el otro container y los operas da un 5 y eso lo pone en el otro container que es just5. Pero esto también ya está implementado como para todos los casos. entonces acá en el código no es necesario que yo haga vea caso por caso si se puede operar o no. Puedo tener un natural que contiene dos números naturales que contienen algo y ese algo puede ser un número válido o un no así y después lo que hago es aplicar la suma a esos dos valores tres a dos tres a me a 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 Vamos a ver si les especifico que esto tiene que ser un maldito. Vamos a ver si les especifico que esto tiene que ser un maldito. Ahora el resultado de esto, como vimos aquí, es solo un maybe, que puede ser nothing o just algo. Entonces tenemos que decirle que todo esto en realidad es un natural. Entonces tomamos lo que está dentro de los dos números naturales, que son un maybe algo. Por ejemplo, calculamos el resultado de ese maybe y lo ponemos dentro del contenedor del maybe. Y después todo eso hacemos que pertenezca al tipo de natos naturales. Después tenemos que implementar la resta. Aquí tenemos el mismo caso, natA y natB. Y en este caso, primero voy a hacer la resta aparte, porque usando esto mismo, el maybe me podría dar un número negativo. Entonces voy a decir que C es igual a esto, pero en vez de sumar voy a restar. Y ahora este C me podría dar nothing o un maybe algo, y ese algo podría ser un número positivo o negativo. Entonces ahora si C es menor a just cero, sé que esto es un negativo o quizás un nothing. Porque el maybe también está ordenado, y nothing es menor a cualquier otra cosa. Por ejemplo, con el cero, me da true. Entonces si esto es un número negativo o un nothing, devuelvo un número natural, que no tiene nada. Y si no, devuelvo un número natural, que sé que fue la resta entre A y B. Las siguientes operaciones que tenemos que ver, podemos verlas acá con info, num, y nos dice todas las operaciones que tenemos que implementar para que nuestra clase sea un número. Nos falta la multiplicación. Y la multiplicación, similarmente con la suma, no hay ningún caso en el que nos pueda dar algún válido, a menos que uno de los argumentos iniciales sea inválido. Así que podemos simplemente copiar la función que utilizamos para sumar y le reemplazamos el más por un por para que haga la multiplicación entre A y B. Y retorno es natural que si por alguna razón A y B son inválidos, entonces el resultado también va a ser inválido. Y no probamos la función de restar en delante. La vamos a probar ahora. Tenemos que un natural Que tiene un 4, por ejemplo. Menos 2 Esto no lo guardé. Ahora sí, hacemos la resta y nos queda que 4 menos 2 es 2. Si este por alguna razón es nothing, nos devuelve nothing. Y si intentamos como restar 2 menos 4, también nos devuelve nothing, porque el menos 2 no es un número natural. Entonces acá, con esta condición, hacemos que no nos dé un resultado válido. La siguiente función que tenemos que implementar Es negar. Como estamos trabajando con números naturales, no importa qué cosa sea la entrada, esto no tiene como un negativo. Entonces siempre vamos a retornarnos. Después tenemos el valor absoluto. Y el valor absoluto, como tenemos solo números naturales, que son positivos o cero. El valor absoluto siempre va a ser lo mismo. Y si es nothing, no tiene un valor absoluto, así que también debería retornar nothing. Después tenemos el signo. Normalmente el signo es menos 1 si es negativo, 0 si es 0, y más 1 si es positivo. En este caso solo tenemos valores positivos y 0, pero además podemos tener nothing. Y nothing no tiene realmente un signo. Así que vamos a tener que dividirlo en casas. Si tenemos nothing, vamos a retornar nothing. Si tenemos un 0, entonces tenemos que retornar un 0 también. Y por último, si tenemos cualquier otra cosa, que no sea no signo y 0, tenemos que retornar un 1. Entonces, lo probamos. Tenemos que ser un número de... Si tenemos un número positivo, nos retorna 1. Si tenemos 0, si tenemos 0, retorna 0. Y si tenemos un nothing... Si tenemos nothing, retorna nothing. Otra cosa también, estamos asumiendo que en un natural nunca vamos a tener un número negativo, por ejemplo. Por ejemplo, si hacemos como algo así. Si preguntamos por el signo de un menos 1, nos va a retornar 1, que no tiene ningún sentido. Pero el menos 1 no es un número natural, así que estamos asumiendo que esto nunca va a pasar. La otra función que nos falta por implementar es fromInteger. Todas estas funciones lo que hacen es recibir como uno o dos argumentos que son de tipo natural. FromInteger es la única diferente que lo que hace es recibir un entero. Y ese entero lo tiene que pasar al tipo de dato natural. Y esto va a ser simplemente... Ya, aquí tenemos que tener cuidado, sí, porque ese entero puede ser negativo. Entonces lo voy a hacer como... Si a es menor a 0, entonces retornamos nothing. ¿Y si es cualquier otra cosa? ¿Cualquier otra cosa que sea entero? ¿Esta función solo recibe números enteros? ¿Quieres decir algo? ¿No es nat nothing? Sí. Ya, entonces si es cualquier otra cosa, simplemente retornamos nat, just nat. Tenemos que es fromInteger de 0. Ahora, le vamos a especificar que es natural. Nos da en 10, 0. De 3 nos da en 10, 3. Y de menos 2. De hecho, ponerlo entre paréntesis para que lo tome como un solo argumento. Nos da no 5. Estas son las funciones principales como para que sea considerado un número natural. Ahora también vamos a implementar las funciones como de división y de raíz cuadrada. Para ver más funciones en las que hay casos donde no se puede operar números naturales. Para que no hayan conflictos de nombres, le voy a poner NDIF. Y esto recibe dos números naturales. Y retorno un número natural. Entonces, en este caso... Lo voy a hacer también siguiendo... Voy a ver primero si la división está bien, funciona bien con el MyKey. Y esto tiene que ser bien, si no entero. Y esto tiene que ser bien, si no entero. Y esto tiene que ser bien, si no entero. Y esto tiene que ser bien, si no entero. Ya, entonces, aquí tenemos dos casos. Aunque... Sí, ya. Recibimos dos números naturales. NatA y NatB. Y esto solo funciona con división entera. Así que necesitamos que A módulo B sea cero. Porque si A no es divisible en B entonces daría un número decimal que no es natural y eso debería ser nada. Si es posible hacer una división entera entonces la hacemos. Y aquí pasa lo mismo que en todos los casos anteriores como en el más, en el por o en esta resta también. Si por alguna razón A o B son nothing esto se va a encargar pero faltó que sea un número natural. a ver. ¡No! ¡No! Ah, vale, sí A ver si no funciona de la misma forma Entonces podemos hacer eso mismo acá Y ahora sí Debería funcionar Entonces división natural De por ejemplo 8 Dividido en 2 Hacemos un nivel natural Del resultado correcto que es 4 Si a este le ponemos 3 por ejemplo Esto daría 2,6 periódicos Y como no es natural Danosin Y si es que este es Danosin Danosin Y si es que en vez del primero O sea en segundo El primero es nothing También dan nothing Así que esta función está funcionando Y vamos a hacer lo mismo Con la raíz cuadrada Esto recibe como argumento Un solo número natural Y retorna un número natural En este caso Vamos a ver A parte Si es nothing Y en ese caso Se retorna nothing Y si no lo es Vamos a tomar Not De use a Y aquí tenemos que ver Si la raíz cuadrada de a Es entera Y aquí tenemos dos casos Si c es la raíz cuadrada Entonces A ver si me olvido Como esta función Tenemos que Podemos sacar La fracción propia O en otras palabras Dividir la parte real De la imaginaria O sea de la Decimal de un número Así Por ejemplo El 1.3 Nos da 1 Nos devuelve una tupla Que es la parte entera 1 Y la parte Decimal 0.3 Y con los errores Y con los errores De aproximación Típicos de un computador Pero si por ejemplo No es simplemente 1 La segunda parte es 0 Entonces si el segundo elemento De la dupla Que retorna Proper fraction De la raíz cuadrada De A en este caso Si esto es igual a 0 Entonces se puede sacar La raíz cuadrada Y retornamos Es natural Que tiene la raíz cuadrada Aquí también Falta que es natural Porque estamos trabajando Con c Ahora Acá voy a Especificar Que c Es igual A La raíz cuadrada Hay que usar La función From Integra Porque la raíz cuadrada Está definida Para Números Flotantes O Dobles Bueno Está definida Para números decimales Entonces Calculamos c Como la raíz cuadrada De a Y La podemos usar En el resto De la función Y Aquí prefiero usar Un where Porque cuando se usa Guard Como que tendría que hacer El let Para cada uno Entonces Como en el where Lo puedo poner Simplemente Una sola vez Abajo Y funciona Para los dos Y si no es eso Se retornan No se No es Just Calculando La raíz cuadrada Pero Lo que falta Es Que esto sea Un entero En vez de Un flotante Aunque como sabemos Que la parte decimal Es cero Simplemente podemos Como usar Fluor O quizás La función Run También Para redondearle Y que sea un entero Básicamente Creo que era ese El error Si O creo que también Podemos Especificarlo Como Un player No Eso no funciona Si El problema Era que este c Es decimal Aunque sea un decimal Que sea como justo Algo Punto cero Sigue siendo un decimal Y nuestro tipo De datos Solo Toma enteros Entonces Necesito usar Alguna función Para pasarlo De decimal Entero Ahora si lo probamos Esto nos da 2 9 nos da 3 8 nos da 9 Y nos da 9 Y nos da 9 Y nos da 9 Así que está funcionando Ahora Otro uso Interesante Que podría Tener esto Es por ejemplo Si yo tengo Como una lista De números Naturales Y estoy haciendo Operaciones Por ejemplo Por ejemplo Podría tener Algo como Map Voy a usar Map Para pasarlos Como de enteros A naturales De forma más fácil Tengo una función Que retorna Un Integer X Natural Y esto Lo Quiero Mapear Una función Que sea No sé 2 5 3 1 1 0 4 6 Y esto Me devuelve Entonces Una lista De números Naturales Y algunos Que no son Naturales Esto lo voy A guardar En una variable Y yo ahora Podría hacer Como al V Es igual A Mal Quiero dividir Por ejemplo Todo eso En 2 Así que En Aquí En 9 Y 2 Uso Las Vax Para que Este Lo considere Como el segundo Argumento Y no el primero Porque Si no Haría Como 2 Divididas Lo que está En la lista Si Si lo hago De esta forma Que es para No escribir Otra lambda Básicamente Tomo que Lo que está En la lista Lo divina Todo en 2 Y esto Es sobre A Un paréntesis Y esto Tiene que ser La división Natural Entonces Tenemos que Haga eso Y ves esto Y tenemos que Es la mitad En este caso No se No se No se No se 0 Divino Es 0 4 Divino Es 2 Y ahora Como sería bueno Si queremos Si quisiésemos Como trabajar Con todos Estos datos Quizás sería bueno Como eliminar Todo lo que Todos los datos Que son No se Entonces vamos a Hacer una función Que lo que haga Sea borrar eso Básicamente Y esto Recibe Una lista De números Naturales Y retorna Otra lista De números Naturales Y ahora La forma Como más Simple Para el caso Especial De las listas Sería simplemente Hacer un filter Y básicamente Filtra Todo lo que No sea No se Y te daría Como algo así Filter Distinto De Not No se Pero La idea Es que Esta función También es como Es que Pudiésemos Hacer como Funciones Quizás Similares Para otras Cosas Así que Otras estructuras De datos Tenemos una lista Así que La voy a hacer De forma Recursiva Que tenemos Que Delete No sin De una lista Vacía Nos va a Retornar Esa lista Vacía Y Si tenemos Una lista De X Dos puntos O Este Mejor Lo X Dos puntos X X Entonces Hay dos Casos El primer Si X Es igual A Not Nothing Entonces Retornamos O sea Simplemente Eliminamos Y retornamos Como Seguimos Iterando En el resto De la lista Si X No es No Si X Retornamos X Concatenado Con El resto De la lista Con lo que Estamos Eliminando Entonces Esta sería Como la estructura Para construir Cos A un árbol También tendría Como esta Esa es Y la idea Es como siempre Comparando Un caso Uno que sea Nada O otro caso Que si tiene Algo O sea Dos puntos Porque el X Es un Elemento Y no una Lista Vale Para hacer Esta comparación Necesitamos Que nuestro Tipo de Dato Pueda Compararse Y como Es un Tipo de Dato Bastante Simple Podemos Simplemente Usar La La Función De Comparación Que nos Deja Excel Por Defecto Ahora Ahora Compilar Bien Volvemos A ejecutar Esto Tenemos que ver Una lista Que tiene Varios No Sin Entre menos Así que Delef No Sin BB Y nos devuelve Una lista Solo con Los elementos Que No son No Sin O solo Los elementos Que Son Realmente Un Número Natural ¿Alguna Duda? No Vale Entonces Lo vamos a Dejar Acá Si Tienen Dudas Pueden Preguntar Siempre Por SELAC ¿Va a Mandar El código Al tiro Por SELAC? Si Vale Ya Chao 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 Ne comprar No Hay Duda Número Las Son Ad